El diputado Leandro López Coen. Gracias, señor Presidente. Yo soy neuquino y mi provincia tiene una ventaja, algo que a mí me gusta mucho, que somos poquitos y nos conocemos bastante en Neuquén, somos 600.000 habitantes y que más y menos nos conocemos de hace muchos años. Y además los que estamos en política también tenemos experiencia de haber ocupado otros cargos antes de venir acá al Congreso, como el caso que me toca hoy. Antes de ser diputado yo fui concejal de la ciudad de Neuquén, fui 6 años concejal y me tocó ser oposición y me tocó ser oficialista en el Consejo Deliberante. Y en Neuquén tenemos la particularidad que la carta orgánica de nuestra ciudad le exige a los concejales votar tarifas. Nosotros, a diferencia de otros lugares, las tarifas las fijamos por ordenanza en el Consejo Deliberante. Y las casualidades de la vida, me tocó ser oposición del Consejo en Neuquén cuando había un intendente que era kirchnerista, Martín Farizano. Él fue intendente entre el 2007 hasta el 2011 y tuve la suerte de compartir la banca del Consejo con Darío Martínez, que hoy es diputado nacional. Fíjese la casualidad, fuimos concejales juntos, hoy somos diputados juntos. Y yo escuchaba por ahí que algunos diputados de Frente para Victoria decían que en la década ganada no se aumentaban las tarifas. Y digo, yo recuerdo algo distinto de mi ciudad. Nosotros en Neuquén aumentamos muchas tarifas durante el kirchnerismo y las aumentábamos cuando gobernaba el kirchnerismo en la ciudad de Neuquén, Martín Farizano. Y en aquel momento yo era opositor, Darío Martínez era oficialista, y él votaba a favor de los aumentos de luz y yo votaba en contra de los aumentos de luz. Y me tomé el trabajo de anotar qué habíamos aumentado en el Consejo Deliberante cuando gobernaba el kirchnerismo en la ciudad de Neuquén. Entonces el 20 de diciembre del 2008 aumentó la luz 24%. El 17 de diciembre del 2009 aumentó la luz el 38%. El 20 de diciembre del 2010 aumentó la luz el 12,4%. Siempre con el voto del Frente para la Victoria, ¿no es cierto? Fíjese, en 3 años más de un 70% de aumento a los usuarios de luz de la ciudad de Neuquén avalado por el kirchnerismo. Pero además también fijamos la tarifa del colectivo en la ciudad de Neuquén. Y nos tocó algo llamativo que también es una casualidad porque en aquel momento tuvimos que aprobar la venta de un grupo que tenía la concesión de colectivos que era el grupo Indalo. ¿Se acuerda del grupo Indalo? Propiedad de Cristóbal López. Cristóbal López tenía colectivos y en el 2012 decide dedicarse a la prensa y la ley de medios le impedía a quien tuviera medios de prensa tener servicios públicos concesionados. Entonces Indalo se vende. Adivine quién compra Indalo en el 2012 en la ciudad de Neuquén. Autobuses Santa Fe. ¿Sabe quién es el dueño de Autobuses Santa Fe? La familia Rossi de Santa Fe. Acá tenemos también una coincidencia llamativa a las vueltas a la vida, cómo nos llevan a esta situación. Sí, termina y yo le doy porque fue aludido. En ese momento había que votar la transferencia de Cristóbal López hacia la familia dueña de Autobuses Santa Fe. Obviamente el actual diputado, es concejal, votó a favor de esa transferencia y hoy tenemos el servicio de Autobuses Santa Fe en Neuquén. ¿Sabe cuánto sale el boleto de colectivo en Neuquén? 18 pesos. 18 pesos pagamos los neuquinos del servicio de transporte y lo pagan los más humildes porque la verdad que el colectivo en Neuquén lo usa la gente más pobre que tiene clase media, media alta, anda en auto. El colectivo 18 pesos lo pagamos los neuquinos a la empresa de la familia Rossi. Entonces yo le digo a mi amigo Darío, que no sé si está por ahí, al señor Agustín, ¿cómo no se acordaron de congelar tarifas antes, muchachos? Nosotros en Neuquén venimos pagando muchas tarifas y muy caras hace muchos años y lo que me llama más la atención es que cuando eran concejales le aumentaban la tarifa a los neuquinos y ahora que son diputados nacionales quieren que no le aumente a los porteños. ¿De qué lado están? ¿Defienden a los neuquinos o le aumentaban a los neuquinos y ahora quieren que no le aumente a los porteños? En Neuquén la tarifa eléctrica aumenta hace muchos años y cuando estaba el gobierno kirchnerista solo se subsidiaba a los porteños. Igual que el colectivo, porque nosotros pagamos 18 pesos y antes pagábamos mucho más que los porteños porque los subsidios no iban al interior, quedaban en Buenos Aires, quedaban en el Conurbano y en la Ciudad Capital. Pero también como neuquino vi la historia de YPF. Nosotros en Neuquén obviamente vemos mucho la actividad petrolera y nosotros producimos gas. Neuquén al producir gas cobra regalías y el gobierno kirchnerista, el millón de BTU del gas a los neuquinos nos pagaba un dólar. Hoy este gobierno nos paga 5 dólares. ¿Sabe cuánto perdió Neuquén con la diferencia que nos esquilmó el kirchnerismo? En 12 años perdimos 10.000 millones de dólares de regalías. Eso perdió Neuquén por el subsidio que el kirchnerismo le daba a los porteños. 10.000 millones de dólares de regalías podríamos haber resuelto el problema de la pobreza. No queden tener vivienda para todos, tener un montón de desarrollo que lo perdimos porque nos pagaron migajas por nuestro gas. Pero también vimos cómo con YPF lavaban dinero y cómo hacían negocio y cómo se fundían las pymes locales. En Neuquén aparecieron empresas que yo denuncié por lado de enero como OPS, una empresa vinculada a San Felici, a Tito Fernández, una empresa de un señor Cifuentes que venía de Caleta, Olivia, seguramente Máximo lo debe conocer muy bien, la empresa TSB y tantas otras que fueron debidamente denunciadas porque se usaba YPF para lavar dinero después de la entrada de Eskenazi que entró a YPF sin poner un mango. Hicieron grandes negocios los kirchneristas con la industria energética. El modelo kirchnerista era subsidiar a la capital, matar a las provincias y además hacer grandes negocios con la energía. Eso no vamos a volver más, así que vamos a votar en contra de este proyecto. Gracias, señor diputado.